qué tal amigos cómo andan bienvenidos dale like suscríbete a este tu canal así me vas a ayudar un montón y es que hay muy buenas noticias para toda panamá respecto a su mejor legionario y es que de acuerdo a los medios franceses el lateral derecho michael amir murillo amigos estaría regresando lo antes posible eso sí justito para un partido de mucha trascendencia para el olympique de marsella pues en este momento la actualidad no ha sido la mejor ni porque cambiaron a un tercer técnico y todavía están lejos o al menos todavía quedan fuera de lo que son los puestos uefa encajan 13 derrotas de manera consecutiva en la ligón de francia y apenas están en el noveno puesto y se han quedado en el octavo puesto amigos con 39 puntos después de esta última derrota ante el lil todavía no ingresan a los puestos uefa y esta es una situación bastante alarmante por eso hay demasiada relevancia en este compromiso de los cuartos de final de lo que es la europa league y sobre eso amigos estarían recuperando a una de sus piezas importantes que es michael amir murillo el lateral panameño se ha convertido en una figura importante para el equipo pese a tener a futbolistas como jonathan claus pero murillo te aporta muchísimo más en defensa y es por eso que hay mucha alegría para los aficionados del olympique de marsella respecto a esta gran noticia porque de acuerdo a rmc sports michael amir murillo ojo con esto amigos estaría entrando en la convocatoria para el partido de los cuartos de final ante el benfica así como lo escuchan amigos eso ha informado este medio francés el panameño se ha recuperado antes de tiempo de su lesión pues lleva varios meses ya no juega desde el 21 de enero si mal no recuerdo desde el 21 de enero no disputa un partido michael amir murillo desde que se lesionó de los aductores y ahora está la oportunidad gigantesca de que vuelva después de varios meses y no solamente es una noticia importante para lo que es el olympique sino para la selección de panamá recuperar a tu figura a tu jugador más importante a tu mejor legionario es una noticia que le cae como anillo al dedo al técnico tomás christian se considerando que a partir del mes de junio se vienen competencias bastante duras como ser las eliminatorias mundialistas y también amigos les tocará enfrentarse a uruguay a bolivia y a los eeuu en la copa américa y quieren que su mejor lateral llegue en su mejor forma posible lo van a necesitar van a necesitar a todas sus armas en una buena en un buen estado físico y esta recuperación tempranera por parte de michael amir murillo es una noticia muy pero muy buena para panamá y bueno también para el olympique de marsella pues muchos están emocionados por este regreso de michael murillo este partido ante el benfica amigos se va a disputar este próximo 11 de abril el 11 de abril se van a jugar los cuartos de final de la europa league y es un rival complicado para el olympique de marsella como es el benfica un rival bastante complicado pues tienen que visitar lisboa para enfrentar este duro compromiso y bueno parece que podrán optar nuevamente con los servicios de michael amir murillo quien ya está recuperado al menos esto es lo que informa este medio francés habrá que esperar qué pasa con la convocatoria si vamos a ver a murillo en ella o no vamos a ver qué pasa el olympique todavía no da indicios sobre un posible regreso por parte de este jugador pero de acuerdo con este medio hay esperanza de que murillo entre justito para este compromiso ante la urgencia que tiene el olympique de marsella de contar con sus figuras pues recordemos que han sufrido muchísimas lesiones y esto también al final termina pesándole al olympique producto de que siempre disputa compromisos con el equipo incompleto y esto le no le permite obtener los resultados esperados y para este compromiso ante el benfica si necesita a todas sus figuras pero qué opinan ustedes amigos creen que vamos a ver a michael amir murillo vamos a estar pendientes recuerden suscribirse al canal porque aquí sabrán primero si regresa o no michael amir murillo así que suscríbete dale like y nos vemos en un próximo vídeo no no no